Hola Trons Incola, ¿cómo están? Soy Chalo y me encuentro en este momento en La Dorieta, en el Hub, con Walt Disney, con Mickey Mouse y con el castillo en el Magic Kingdom. Esta vida está hecha de momentos, está hecha de detalles y está hecha de sorpresas. Y tú Simón, tú y toda tu familia, Leandro, Lola, Hipólito y tu mamá van a venir aquí a Magic Kingdom a vivir un viaje mágico, a vivir un viaje de maravilla. Agradezco a Fernanda que me haya escogido para darles esta sorpresa, para ayudarles con este detalle. Así es, vas a venir aquí el próximo 8 de agosto y te vas a divertir como enano. Te vas a tomar las atracciones, vas a comer delicioso, vas a disfrutar de un viaje como nunca. Espero de verdad que se diviertan, espero que lo disfruten. Y aquí estoy, pues gracias una vez más, porque no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos, pero qué padre que hayas pensado en mí una vez más Fernanda. Te agradezco de todo corazón el haberme hecho portador de esta noticia para toda tu familia. Preparen ya sus cosas, preparen ya sus maletas, preparen todo y prepárense para divertirse y para pasarla mágico en familia. Muchísimas gracias una vez más, espero pues que este viaje sea uno de los mejores de sus vidas y ya, no les digo más. A reír que no causen puestos, sean felices con la respuesta y la magia comienza contigo. Muchísimas felicidades una vez más, familia Pratt, que van a estar aquí como yo en el Magic Kingdom dentro de pronto. Un beso a todos, hasta Argentina. Bye. Por el video, te lo agradezco mucho, porque yo soy un amigo que justo a mamá te ha encontrado y que un mexicano de tan lejos te le ha podido hablar. Te lo agradezco mucho y besos. Te lo agradezco.